de octubre. Honorables concejales, por favor, ocupar sus curules y hacer silencio. Señoras secretarias, señores periodistas, buenos días. Señores de la administración, muy buenos días. Señora secretaria, por favor, llamar a lista para aplicar el quórum. Presidente, muy buen día. Saludo a los demás concejales, a las doctoras Leila Rosa Peña, a la doctora Ángela María Sendollas, a sus equipos de trabajo, periodistas, demás asistentes y personas que nos acompañan en este recinto. Damos apertura al acta número 148, hoy, 18 de octubre del 2019, llamado a lista. Albornoz Barragán, José Ramiro, presente. Alejo Cano, Óscar Armando, presente. ¿Alejo está arriba? ¿Alejo está arriba? Alejo. Ok. Beltrano Miguel Giovanni, presente. Bobadilla, Piedradita Fabián, presente. Castellanos Romero Darwin, presente. Coque Chávez Walter, presente. Cuellar Pulido Héctor Alfonso, presente. González Sosa John Freddy, presente. Hernández Parrado Jorge, presente. León Estela Carolina, presente. Montaña Santos Jenny Marley, presente. Murcia Rojas Daniel Isaías, presente. Pérez Casiano José Antonio, presente. Póveda Garzón José Humberto, presente. Rey Rey Mario Germán, presente. Rincón Hernández Alex Alfredo, presente. Cerrado Ladino, Carlos Julio, presente. Vargas Peña, Luis Fernando, presente. Confirmo el quórum para continuar con la sesión. Habiendo el quórum, señora secretaria, por favor, leer el orden del día. Primer punto, llamado al liste, verificación de quórum. Segundo, lectura, discusión, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión, aprobación de las actas 146 y 147 del 2019. Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Honorables concejales, ha sido leído el orden del día. Se abre la discusión. Sigue la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Se cierra la discusión. Aprueban el orden del día, honorables concejales. Ha sido aprobado el orden del día, presidente. Pasamos al siguiente punto. Lectura, discusión, aprobación de las actas 146 y 147. Acta 146 del 16 de octubre del 2019. De inicio 7.48 de la mañana, el presidente Mario Germán Reising de las 7.48 de inicio de la sesión plenaria ordinaria, solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum. Primer punto, llamado a lista. La secretaria general María Alejandra Velázquez López inicia saludando a los presentes. Confirma quórum, acta 146, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 16 de octubre del 2019. Leído el título y el encabezado del acta 146. Leído el título y el encabezado del acta 146, honorables concejales, se abre la discusión, sigue la discusión, aprueban el acta 146. Aprobado el acta 146, continuamos con el acta 147 del 17 de octubre del 2019, de inicio 7.57 de la mañana, el presidente Mario Germán Reising de las 7.57 de inicio de la sesión plenaria ordinaria, solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum. Primer punto, llamado a lista. La secretaria general María Alejandra Velázquez López inicia saludando a los presentes. Confirma quórum, acta 147, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 17 de octubre del 2019. Le dio el título y el encabezado del acta 147. Le dio el título y el encabezado del acta 147, honorables concejales, se abre la discusión, la discusión de la misma, sigue la discusión, honorables concejales, aprueban el acta 147. Ha sido aprobada el acta 147, pasamos al siguiente punto, lectura de documentos y comunicaciones. En este punto no hay documentos para comunicar, pasamos al siguiente punto, proposiciones y asuntos varios. No hay proposiciones, recordarles a los integrantes de la comisión administrativa y del gobierno que ha sido convocada después de finalizada la plenaria. Tiene el uso de la palabra el concejal Calo Julio Serrato. Sí, gracias, presidente. Un buen día para todos. Presidente, simplemente para que me certifique por secretaría si el documento que hace falta del proyecto de acuerdo 023 que tiene que ver con la certificación del uso del suelo para darle trámite al proyecto que usted me encomendó, por lo tanto no he presentado, no he podido presentar ponencia ya que este documento ni llegó en el proyecto ni ha sido allegado a la secretaría. Entonces, que me certifiquen por secretaría, por favor. Señora secretaria, hacer lo que corresponde con respecto al pronunciamiento del concejal Carlos Julio Serrato. Agotada la sesión, se levanta la misma y se cita para mañana, sábado 8 de la mañana. Recordarles a los miembros de la comisión administrativa que el señor presidente de la misma ha citado para ahora, después de la plenaria. Honorables concejales, señores periodistas y demás personas, un feliz día.